Esta situación ya hace un buen tiempo, un buen tiempo para nosotros que está en el ámbito porque a partir del 12 de septiembre cuando los trabajadores deciden sindicalizarse, el 17 la empresa empieza a despedir gente, inclusive presionando a algunos compañeros allá adentro en los cuales si estaban dentro del sindicato iban a despedir y manifestaciones de ellos de que así fuera necesario tener que despedir a todos los trabajadores no iba a permitir que el sindicato se conformara dentro de la empresa. Cuando hablas de todo, ¿qué es el total de personal? ¿Qué cantidad? Hay alrededor de 50 personas creo que trabajando dentro de la empresa, pero sindicalizados andamos en 11 trabajadores que llegaron hasta esa instancia. Nosotros tuvimos una instancia el lunes pasado en Montevideo por el tema, en la Dinatra, por este tema y la empresa se comprometió a tener una segunda reunión que fue este lunes que pasó para llevar una respuesta y ni siquiera se presentó a la Dinatra. ¿El acampo empezó esta mañana y hasta cuándo irá? Y acá mientras los trabajadores no logremos integrar a estos compañeros y que se reconozca que Libertad Sindical se atenta contra Libertad Sindical, la medida va a seguir. Nosotros recién empezamos a usar las primeras herramientas que tenemos de movilización de los trabajadores y en realidad entendemos que esta empresa violó esos derechos, hay una ley de libertad sindical que ampara al trabajador desde el momento que intenta organizarse dentro de un sindicato. Bueno, el gobierno actúa rápidamente en esos casos y cuando la empresa toma actitudes, digo, la ley tiene dos lecturas, ¿no? Una, si estás sindicalizado y tenés el derecho a sindicalizarte, la ley te debe proteger. Y del otro lado, cuando no querés estar dentro de un sindicato, también te protege. Entonces, digo, lo que vemos es la premura con que se resuelve por un lado y para el otro no. Y por eso es que responsabilizamos al gobierno, al Poder Ejecutivo, en la medida que no hace que la ley se aplique para los dos lados de la misma manera, ¿verdad? Si me sindicalizo y me echan, bueno, es un despido. Ahora, si no quiero sindicalizarme y un sindicato viene y le corta la posibilidad a los trabajadores que entren a trabajar, sí se presenta un recurso de amparo y en menos de 48 horas tenemos que dejar a esos trabajadores.